¡Qué loco Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Ocon Battle, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy quedan 16 días para el aniversario, chavales, y hoy ya está, nos callamos ya, nos callamos un mes, nos callamos dos meses, tres meses, cuatro meses. Se acabó el texto, chavales. Hoy ya empezamos con los Showcase. De aquí a que comience el aniversario, solo, única. Cada vez, cada día, no sé ni lo que... solo y únicamente, quería decir, pero me queda ahí bugueado, gente. Vamos a tener Showcase de los personajes. Hoy vamos a comenzar, ni más ni menos, que con un man que es un absoluto basado. El primer Eza del aniversario, que bueno, técnicamente es un Eza de la cuenta atrás del aniversario, ¿no? Pero aquí lo tenemos, este Goku Ultra Instinto, chavales. Es un personaje que da bastante, bastante gusto y rinín, pero sigue siendo ese personaje de esquivas o mueres, ¿vale? Así que, vamos a darle caña. 16 días para el aniversario, let's go, gente. Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de electrofragma, suscribiros al canal y esas cositas. El personaje, chavales, 177% de ataque y de defensa con la pasiva, ¿vale? De primeras. Y más cuatro, 70% de esquivar todos los ataques del enemigo durante los siete primeros turnos de la pelea, desde que empieza el turno del mismo. Y luego, a partir del octavo turno, sería ya 50% de esquivar. Una adicional de chance de esquivar, más 7%, hasta que este personaje recibe un golpe... A ver, a ver, hasta que este personaje... Vale, esto estará mal traducido. Una adicional de chance de esquivar, más 7%. Ah, vale, 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 vale. Una adicional, perdón, 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 perdón. Una adicional de chance de esquivar, más 7%, por cada personaje de universo número 7, atacando en el mismo turno, hasta que recibe un golpe. A la que recibamos un golpe, ese chance extra se lo quita. Vale, o sea que en este turno vamos a tener solamente un 7% extra, ¿vale? Luego, además, adicional de defensa, más 77%. Si este personaje esquiva un ataque, luego, ataque más 77% si este personaje esquiva un ataque, estando en primer slot. Y luego, una adicional de ki más 1, hasta un máximo de 7. Ataque defensa y crítico, hasta un máximo... Bueno, más 11%, hasta un máximo de 77 por cada ataque esquivado. Así que, chavales, al lío. De primeras, son 4 ataques. ¿4 ataques? Sí, son 4 ataques. Vamos a ver qué es lo que puede cocinar nuestro compañero. Tengo curiosidad, man. Hace tiempo que no lo pruebo. Hace tiempo, bastante, bastante tiempo, que no lo pruebo. Esquivamos uno. Se lo come. Ya pierde ese 7%. 13 milloncitos de primeras. No está nada mal. Os comento de que el ultra super ataque lo que hace es greatly raises, ataque y defensa durante un turno. O sea que va a tener más stats. Y además, el personaje da a los aliados un 50% de ataque durante ese turno. Por lo tanto, chavales, todos los personajes aquí van a pegar un poquitín más, gracias a este man, un 50% más. Con el super ataque, solamente lo que hace el man es, ni más ni menos, que ataque y defensa más 30% para él. O sea, raises, ataque y defensa un turno. Y greatly lowers defense al enemigo. Es un poquitín de cómo funciona el personaje. Es literalmente el mismo personaje, pero le han hecho un update a 2024 bastante, bastante 8, bajo mi punto de vista. Me gusta bastante el personaje, la verdad. Pero obviamente, puedo entender que hay gente que no le acaba de gustar mucho por el tema, pues eso, ¿no? Cómo funciona el tema del esquivar. Al final no deja de ser otra vez el mismo personaje, por así decirlo, ¿vale? Es literalmente el mismo personaje, again. Pero ya os digo, yo simplemente con los stats que tiene y demás, me conformo bastante, me mola bastante. Lo hemos traído aquí con el Goku Ultra Instinto, chavales. Este Goku Ultra Instinto, pues ya sabéis, también tiene eleza. Le haremos un showcase más adelante, centrándonos en él. Así que que nos haya salido en otra rotación no es ningún tipo de problema. Vais a ver, obviamente, el subidón que va a pegar el personaje a la que linkean juntos, ¿no? Porque comparten, no sé si son todos los links o casi todos los links, pero comparten 6 links, ¿vale? 6 de 7. Es mucho, es bastante, bastante heavy. O sea que va a poder estar ahí bastante, bastante, bastante ricolino. Bueno, tremendo spoiler, ¿no? Nos acaba de hacer el Toti. A ver que vamos con el partido un minuto tarde y nos acaba de hacer un spoiler con un LOL, ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Puede ser? A lo mejor no, ¿eh? Pero puede ser. Puede ser. 17 millones este manín, ¿eh? Casi, casi, casi. Se ha calentado Fabián, ¿eh? Ahí estamos. De este man, chavales, ya os digo, ¿eh? Le dedicaremos un vídeo completamente aparte. Porque merece mucho la pena. Centrarnos en él y ver un poco cómo funciona y demás. Porque es que es un absoluto bombazo. Vale, aquí tenemos a Kefla. Kefla simplemente la traemos para estar haciendo sus cosillas, ¿vale? Creo que hemos esquivado solamente dos de los siete ataques. Bueno, de los cuatro ataques que nos hacían, ¿no? Pues lo tenemos esto por aquí. Muchas orbes necesita este equipo, ¿eh? Demasiadas, pues a mi gusto, la verdad. Demasiadas. A ver cuántos golpes esquivamos aquí. Uno. Vale, solamente uno. Creo que vamos en tres. Creo que vamos en tres esquivas nada más. Tres de siete, ¿eh? Vale. Al final, pues ya sabéis cómo va a esquivar. Cuatro. Y cinco. Nos faltan dos, chavales. Nos faltan solamente dos. Nos faltan solamente dos. A ver cómo... Cómo acabamos de maquinar toda esa vaina, ¿no? Nos faltan solamente dos. Con eso ya lo tendremos absolutamente todo. Y yo creo que lo más relevante es el 77% de esquivar. Que creo que eso es bastante, bastante tocho. En plan, es un porcentaje muy alto de esquivar. O sea, literalmente, creo que cuando le metieron a este personaje, yo de las cosas primeras que hice fue quitarle todo el porcentaje de clínico que tenía y ponérselo, pues, las sobras adicionales o esquivar. Porque con 77% es que yo creo que no... Que ni siquiera es necesario meterle más, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Qué podemos maquinar? No me lo creo, tío. Que nos están cambiando todo el rato las orbes. Que menos nos interesa que cambien, bro. Esto está siendo una mufada. De tamaño extrasensorial, la verdad. Esto está siendo una mufada del propio evento este increíble. Luego el turno que viene llevamos una Senzu, ¿eh? Gente, también para poder hacer las cosas bien. Ahí estamos. Para que no nos pille el que sella ni nada por el estilo. ¿Súper ataque a Link? No, no, gente. Nadie se daba cuenta de que iba a pasar esto, ¿no? Vale, no hay super. Vale, vale, vale. Ok. Vale. Esto es el turno que estamos buscando, chavales. Personaje ya con medio millón de defensa. Bien. Ultra super ataque, pillando dos orbes. Yo diría que también bien. Vamos a asegurarnos de estas siete orbes. Con los androides, que no sé si daban un support o qué. Se viene. A ver si podemos llegar a los siete golpes esquivados. Sí, 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 da support. Ahí estamos. Otro más. Ah, no, ya los tenemos los siete, ¿eh? Creo. 24 millones es el pick de este personaje. Con medio millón de defensa. 77% de crítico. Dando support a los aliados. O sea, lo que va a pegar ahora este Ultra Instinto también no va a tener sentido. 22 millones. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿no? Que aquí ya esto se acaba. Así que sin más, chavales. Con esto lo vamos a ir dejando. Hemos visto ya al personaje. No puede hacer más. Tampoco puede hacer menos. Lo único que puede llegar a pasar es que lleguemos al turno 8. Y que en vez de tener un 70% de esquivar, nos quedamos con un 50. Así que sin más, con esto lo cerramos, chavales. Insisto, hoy comienzan los showcase. Mañana, nuevo showcase del personaje de aniversario. Espero eso, chavales, que os haya gustado el video. Dadle las gracias a Chang'o por esa pedazo de suscripción. Absoluto genio. Y nos vemos en la siguiente, chavales. Chao.